¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal! Y hoy toca un nuevo vídeo más para el canal, en este caso un gameplay en el mapa del canal donde estamos con Caramelo y creo que estaba Kirsa en Discord efectivamente donde Caramelo me hace una robada bastante, bastante importante, bastante, bastante cerdada, ¿no? Que digamos, solamente voy a decir eso porque la verdad es que no hay otro adjetivo para describir lo que me ha hecho en este vídeo Caramelo Así que nada, un like, una suscripción, se agradece el sorteo, abajo en la descripción queda, creo que son un día para que finalice el sorteo Así que si no has participado en el sorteo, lo tienes abajo en la descripción, llevar paz totalmente gratis No me entretengo más, like, suscripción y nos vemos en el próximo vídeo, os amo Mejor dicho hablar del tema de lo de Apple y Fortnite, o mejor dicho Apple y Epic Games, ¿vale? Que ha saltado ahí un noticio a tope, y Kisa, si quieres explicar un poquito qué es lo que ha pasado Pero bueno, en resumen, que Epic se ha creído súper importante, súper guay Es decir, tengo un contrato contigo pero lo rompo y lo tienen por saco Y ahí, ¿qué ha hecho Apple? Toma, quito sus juegos de todas mis plataformas Y Android en solidarización, con solidaridad, pues ha hecho lo mismo Ahora, Kirsa lo explica más con detalle Pues más que en solidaridad, lo ha hecho como medida de contención O sea, si tú le robas a tu vecino, ¿qué te impide robarte al vecino de la derecha y al de la izquierda? Entonces, lo que han hecho ha sido, quitamos el juego de nuestras plataformas también Porque si le han robado a Apple, nos pueden robar a nosotros ¿Por qué le han robado a Apple? Muy sencillo, se han hecho un contrato hace unos años Cuando ellos quisieron meter su juego en las diferentes plataformas Tanto en Nintendo Como en Windows Tanto en Nintendo como en los ordenadores Como en PS4, como en Sony, como en todo Se complicó de malo Necesitaban un contrato, ¿vale? Pues ese contrato con Apple Parece ser que se lo han pasado por el forro de... Da un segundito que está aquí Pablo un poco apurado Se lo doy, se lo doy No un puente, ¿eh? Ah, un puente, se me complica, ¿eh? Sí Ahí tiene Se me complica No, vieja, uno injured, bro Vienete, hermano, vienete Escucha, que mongo lo tenemos por equipo, ¿no? Que las hayas pasado, tío Toma, tenemos entre ellos Buah, me llevaba la cal y la hacía, bro Fuuuuck Mira, gente, os resumo muy rápido lo que ha pasado con Apple, ¿vale? Y con Epic Game Es que lo voy a resumir mal Que eres tonto, Caramelo, que eres tonto, Caramelo Que no sabes explicar, no sabes hacer los exúmenes, Caramelo Vamos a ver, mira Muy fácil, si me dejas explicarlo Muy fácil, mira Apple y Android se llevaban el 30%, obviamente, de lo que ganaba, ¿vale? Bueno, mejor dicho El 30% de las ganancias de Epic Games Pasaban a través de Apple y de Android, ¿vale? Por el juego en el móvil, etcétera, de Fortnite ¿Qué pasa? Que Fortnite, me ha dicho Epic Games Quiso añadir otro método de pago, ¿vale? Para que no pasara por ahí, ¿vale? Para que se saltaran esa comisión Claro Vale, entonces acabamos muy sencillo Apple ha quitado Fortnite de sus plataformas Eso Y Google también Y Google también, ¿por qué? Porque si dice... ¡Ah, Google! Claro, porque ha dicho Google Hostias Si Apple, mejor dicho, si Epic Games ha hecho esto a Apple ¿Quién me dice a mí que no lo van a hacer a mí también? ¿Sabes? Así que Google se ha liado con Apple y ha quitado Epic Games Bueno, Fortnite no es preciso Tiene su plataforma y me parece más que normal Se complicó, ¿eh? ¿Y todo por qué? Pues porque Epic Games quiere sacar más dinero, ¿vale? Porque decía Ah, no, que se están llevando un 30% Los de Apple y Android Por meter mis juegos en sus plataformas y distribuirlos Se complicó, Epic Games, ¿eh? Pero es que tienes un contrato por medio con ellos Lo que ha hecho ha sido matarte el contrato Luego ir de buenas y decir No, es que mira, hemos hecho un videito y free Fortnite A la verga Sí, han hecho un video y hay muchos de Apple, ¿eh? Sí, sí, de hecho han copiado un video de Apple De hace 30 y algo de años Vale, lo puedes reforzar aquí Eh, que se complica, ¿eh? Que no es malo Terreno pantaloso, de hecho Vamos a hacer una cosa Ahí no es súper pantaloso No, mira, vamos a por esto aquí Se complicó, ¿eh? Que no es malo De repente yo Vale Eh... Ah, está mal aquí la jugada Bueno, pues entonces Epic Games Son multimillonarios Lo que te he dicho yo antes En la puta suda No pasa nada, amigos Vale Hostia, Pengu Es que es malísimo, pobre, ¿eh? La que se parece al de verdad Madre mía ¡Pengo! Hostia, Pengu Pengu ¡Es de real! ¡Slenderman! ¡Es de real, Pengu! ¡Oh, Slenderman! Muy bien Tengo escopaitas Tres mil veces, tío Es Slenderman Gente, ayer estuve moviendo la película de Slenderman ¿Vale? Para la noche A eso de la 12-1 y tal Stombridge Y eso Pablet y yo, ¿vale? Estuve moviéndola ¡No! La Twitch fuera de la brecha, bro ¡Fuck! Se me complicó Ahora me lo he confiado en ti Ya me caso Hostia Bueno Brecha Brecha y puente, puente Puente Claro, me lo he confiado, ¿eh? ¡Uh! ¡Hostia! ¿Me ha matado en mi espalda? ¡Madre mía! ¡What a shoot! ¡Tocas Chaino, ¿eh? ¡Hostia! ¡Madre mía! Toda la suerte del mundo, ¿eh? Toca Gabay Un poco más ¡Es Slenderman! Bueno, gente Lo he dicho Aparte de hablar del tema de Apple Así muy en resumida Porque me están pegando aquí una paliza Bueno, ya lo he resumido tres veces Esta vez te digo, ¿eh? Pero bueno Adelante No, estamos hablando también Del tema de Slenderman Que vimos en una película Y la verdad es que un poco castaña, ¿eh? También te digo Que Pablo Que es muy de niño la película, bro Que no sabíais sangre Sus cositas Sí, sí, sí Era más Yo que sé Para gente de 10, 11, 12 años No, 13 años también Yo que sé Pero a ver sangre Sus cositas, bro A mí me gusta Violencia No, no había sangre No había sangre ¿Sabes? No sé Mira, os digo, gente Había Bueno, había no Había unas cuantas escenas Que dices Hostia, porque es guay En plan Un chiqueta un poco así de miedo Y en esas escenas Pablo estaba en plan ¿Sabes la escena? Bueno, podemos hablar de la película Tipo alguna escena que nos mole Sí O por dar o no Vale La escena que le tapa la cara a la pava Tipo que le pone la cara a Blanque Es la polla, ¿eh? Sí, sí, sí Está súper guapo Hostia Tiene escenas muy chulas, ¿vale? Y además que dices Hostia, Slenderman Yo te digo, ¿verdad? No se ve nada de Slenderman De no sé Por el tema de los vídeos Pero no se ve ni quién era Ni qué hacía Ni nada Vale, y luego resulta al final Que no me ha dicho nada Pero vaya Vaya final de mierda Vaya final un tanto O pavete ahí Madre mía, tío No sé No Sí, me encantó Ver a Pableto Diciendo Caramelo No veo, ¿eh? Avísame cuando se vaya, ¿eh? Es que eso fue una escena, bro Que a mí no me gusta Que la gente vaya por detrás ¿Sabes? No me gusta porque es muy Se gira Y Sé que a mí lo que me he cagado En las películas de miedo Realmente es el sonido, bro El sonido de fondo La música de tensión Esa es lo que más me jode ¿Sabes? Si no fuese por eso Yo me la veo del tirón Pero yo qué sé Le ponen ahí la música de tensión Pues digo Hostia, complicado Pero bueno, pantanoso Y la vidilla Ya, el mozi Este a cuánto vas a mil de ping Mozi va a tope, tú ¿Quién entrapa la pared, tú? A mil de ping, what the fuck? ¿Dónde vas disparando, tío? Me va a pegar un tiro en la frente Este que te caga, tú ¿Estás bien, mozi? Sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vale Sáqueme un pincho Vale La verdad es que vaya equipazo tenemos, tío Vaya Tenemos un equipazo Mira, mira, mira Mira, mira, voy a cazar el mongul Hostia, terreno Es Slender Man Es real Es real Es Slender Man Es que me hacía mucho Van a entrar ya, ¿vale, Pablo? Sí, sí, entra aquí Las relaciones de las niñas, tío Me parece súper graciosa La película estaba guay, está entretenida Pero Está puxando amarilla, ¿eh? No, no, si están todos aquí ya Tenemos abierto submarino, ¿vale? Perdón, amarilla Están pegando, Pablo Aguántamelo, aguántamelo No, no, aguántamelo Aguántamelo Muerto de ser Ah, no, tengo aquí no Llore, vale Vale, no llore en trasero, ¿vale? No, me lo he matado, tío Te he matado, bro Te he matado Está reviviendo, ¿vale? Dos aquí ¿Cómo que se está reviviendo? Se quedan dos Ah, no, quedan tres Claro Vale Eran tres Asinata, hombre Pero antes que se siente en cena No, tío Que he visto a la Zofia Al fondo le estaba disparando, bro Que no tengo aim, tío Que es mi primera partida Es Lenderman Bueno, pues es feo ¿Tú cómo le llamas a ti? Yo servidores ¿Tú cómo le llamas a ti? ¿A qué dices? Aquí arriba servidores ¿Qué me ibas a decir? Ah, vale No sé, pero te has quedado a medias como... No, servidores Vale, vale Están aquí arriba, ¿no? Sí, están aquí, están aquí Yo estoy pesando, bro Tengo mínimo dos conmigo Ok Madre mía, lo lorís tú Están arriba Son servers, ¿ok? Vale, todo bien Ok ¿Dónde los tienes? Eh, uno en punto Otro en L, ¿vale? Detrás de bomba, bro No le he matado Vale Detrás de bomba De lorís Madre mía, caramba Esa es la enigma ¿Qué tienes a la derecha? ¿Qué tienes a la derecha? ¡Hala! No, no sé si era un pavo al fondo No, no Era la valquiria a la derecha La tenías a la derecha ¿Qué es la derecha, tío? A la derecha pegado Hostia, me he mareado What the fuck Está bien, Pablete Aguanta, ¿eh? Aguanta, bolete Giro la cabeza Me he pegado un Mario A mí con tu cabeza también me daría un Mario Me desmayo aquí en vivo Perdemos esto, ¿eh? ¿Cuánto te apuestas? Este lleva a mil de pines Hostia Vamos Venga, remontando Vamos Este equipo Pero te digo Pablo, ahora sí Para coña Me gustó ver la película esta contigo, tío Hay que ver más películas de mí Yo las películas de mí Me las veo con gente Solo ni de coña Yo también Yo solo me veo Las típicas películas Estas de guerra Mis películas Las que me gustan a mí ¿Sabes? Los típicos grupillos Estos Las típicas La típica squad mansion Que matan a todo Dios Pues así Esas son mis películas Que me veo yo Y ya está Así que dejadme los comentarios Películas de terror A ser posible que estén en Netflix ¿Vale? Porque si no Me da pereza, la verdad A que se siga cagando Eso, eso Tío, a mí me hizo mucha gracia Cuando dices Parabas textuales Caramelo Dime cuándo estaba ya, ¿eh? No veo Sí, sí, no, no Es que literalmente Estaba subiendo Shrenman Estaba atravesando las paredes No, no Sí, sí, sí Estaba subiendo Las escaleras Y en medio segundo Estaba atravesando Todas las paredes ¿Sabes? Lleva el pago más Más wallhack Que el hijo de puta Que... Buah Ay, muchas gracias Pablo por la monetización La verdad es que es un placer Ah, vale La verdad es que Es un gusto, ¿verdad? Qué pesado la monetización, tío Sí Madre mía Si habrás dicho tú Mira Habrás dicho tú en el vídeo ya Más palabrotas Es que dices joder Y ya te monetizan el vídeo Bueno, te monetizan Ya, pero esa es algo más leve No, no Venga, sí Lo dices tú Claro, claro Lo dices tú Lo que pone YouTube Cuando marca la esa Dice palabras tipo joder Mierda Tío No voy a poder decir joder En mis vídeos Sí No sabe ni que haya, ¿eh? Tú marcas la X para dárselo a la iglesia Mierda Faye Sí Eso es de Hacienda, ¿vale? Ah, entiendo, entiendo Que me voy a tener... Es que puedes, papá Estoy grabando A tener idea de eso Me quedo pesado Sí Acepto Eh, sí Bueno, eh Esa es lo que Dios quiera Sí Hostia Estoy... Mira, una película Qué buena, Pablo Una película que me caga el principio No Baño, baño, baño Vale Fue, Pablo, la de mamá La de soy mamá O mamá O... No sé Es que era española Yo habré visto dos películas Uh, sí Dos películas de miedo En toda mi vida Ayer la de Slenderman Y hace dos años Con mis primas ¿Cómo se llamaba, tío? No me acuerdo Era como... Ah, bueno La del payaso La típica del payaso Esa que dicen que te miedo Pero no te miedo, ¿sabes? Esa Esa me la vi Pero en el instituto Y otra que no me acuerdo Con mis primas, tío En su casa, bravo Yo que no soy de películas de miedo Tío, tío No me llama Es un base de acción Muerta Qué buena, eh Que ganamos esto, Pablo Que ganamos esto Eh Son muy buenos, eh Somos muy buenos, eh Ay, ay El de 700 de ping Cuidado, cuidado, cuidado Que se le complilla A ver ¿Cómo vaya? Bueno, ahora va 400 Ni tan mal Ya, pero mira esto Mira, mira, mira Mira Hostia, hostia 400 de ping Terreno pantanos ¿Te has dado cuenta Que has sido disparando Pese que estaba Tira en el suelo Y así que saliendo sangre De nada Así de pie Pues raro, tío What the fuck Una locura Pero bueno Lo he dicho Dejarnos ahí Unas películitas Y lo que me iba diciendo Yo la que vi así Mira, la única película Que he visto yo en el cine Y que me caqué Fue la de Mamá Que era una película española Y te digo Cuando estaba acabando El último 10 minutos Dije Tío, qué mierda es esta ¿Tacual, eh? ¿Tacual, eh? No, no, coño A mí es que la película Que tienen como su historia Es que me parece Un rollazo, bro No sé No es como No me contes tu vida O sea, no sé A ver, a mí sí que me gusta Que tengan historia y tal Pero Yo, pero A ver Una historia, claro Pero una historia De 10-15 minutos, bro Que no sé Tiene toda la puta película Diciéndome como las personas O sea No sé No sé Tengo un pavo debajo, eh, Pablo Sí En submarino En submarino Submarino, tío Submarino Voy a encontrar una bomba Míralo 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 ¿Estás bien, carámalo? ¿Youtube? Sí, perfecto Ah, perfecto Gracias ¡Oh, Dios mío! Sí Todo bien, carámalo de YouTube, ¿no? Bueno Ahí No sé qué ha dicho, pero ¡Thank you, man! Ahí, está a tope ¡Thank you, man! Todo del bien ¡Sí, man! ¡Hey, man! ¡Korrosh! ¿Cómo era, cómo era? ¡Hey, guys! ¡I'm Korrosh! ¡Ja, ja, ja! Es que mira, gente Estábamos el otro día Bueno, ayer creo que fue O antes ayer No, antes ayer Estábamos antes ayer jugando con Korrosh Y todo esto, ¿vale? Korrosh, bikini Eh... Y de repente entró Picando la puerta ¡No! ¡Bua! ¡Bua! ¡Qué bueno que se me cago en 10! Hostias, eh... Pablo, mira tu izquierda abajo Ahora cuando entres ¿Ha pensado? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah! ¡Buah, buah! Lo peor que te iba a romper Es justo cuando la iba a romper Has acabado y se me ha ido la mina por saco ¡Buah, buah, buah! Y lo he dicho, vente, eh... ¿Qué haces? No sé qué dice aquí Qué bien ha sido eso, tío Un perro paí Se está comiendo una polla ¿Eh? Una polla de coma ¿Vale? ¡Ey! Vamos a que tardo también Me cojo a este Porque son personas así Un poco estándar Bueno, echamos unas raíces Cuando entró el correo Sí, sí Mira, me entraron Unas ganas de decir Cada vez que veo el correo En los vídeos Lo que sea Me entra ganas de decir Bueno, claro, decir su intro Porque su intro es Hi guys, I'm Cold War Me entraron unas ganas De decirlo, tío Es que encima Cuando entró los dos Pensamos lo mismo Y fuimos los dos a WhatsApp Al WhatsApp Digo, Pablo Tengo muchas ganas de decir Hey guys, I'm Cold War Vaya simplone, tú Tan cual No, pero es porque La intro está guay, tío A mí... Es como... Él habla normal y corriente Pero la intro es plan... Y yo riéndome Diciéndole al Caramel Mira, como lo digas Te doy lo que tú quieras Se lo juro, tío No, no, pero en serio No lo dije Porque no tengo confianza con ellos O mejor dicho con él, ¿vale? Por ejemplo, con el italiano Con Raffaello ¿Vale? Con Isolito Mutes, sí Para eso cuando entró dije ¡Raffaello! Claro, es italiano y tal Y nos conocemos de eventos italianos Así, debemos hablar y eso Y hay confianza Pero con Cold War Pues no, sabe No verlo nunca Madre mía, gente Mira Allí grabamos Una partida de una hora Dios Dios Una hora Eran personalizadas, ¿vale? Porque es más fácil Buscar personalizadas Así con gente y tal Que otra cosa Y una horita Dieciocho rondas al final Así que no sé cómo Pondré eso para Para el vídeo Pablo también, eh Pablo también grabó la hora Sí, sí Fue una partida de full troleo Bikini Volley Me quiso hacer un par de troleitos ¿Te los hizo? ¿Alguno? Sí, alguno creo que sí que hizo Te pasa a ti En dieciocho rondas Alguno haría, ¿sabes? Ya, ya, ya Hostia, ¿qué le ha pasado esto? Se ha desmayado Ha dado un aire, tío Esto es f*** ¿Qué le ha pasado, tío? Esto es como he estado, eh Vale, entra 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 ahí está nadie más Entra Vale, tío, es una trampa en mi drone ¡En mi drone! ¡En mi drone! Coño Yo que es un puto drone, tío En cocina Viene el lesión Tienes una trampa, digo Como no hay trampa en el juego Sabes, está en el techo Es una trampa de fraud Capcan Lesión, Ela Digo, pues muy bien ¿Tienes, Pablo? ¿Dónde están? Aquí en mapas, ¿no? Vale, lo tenemos justo aquí Metido a la esquina, ¿vale? Han tapado, tío Melo Vente conmigo Entramos de una Vente pa' acá, Melo Entramos de una Nos la jugamos Mentalidad de tiburón Hazme caso Vente, vente, tiburón Dale, dale, dale 3, 2, 1 Toma Hostia, tírate, tírate, tírate el suelo Solo, solo, solo Tiro flash Me la ha pegado, tío Abajo a la derecha metido, ¿vale? Fondo derecha, en la puerta Uh, había mucha gente, Pablo Esa era la maldita guerra, Pablo No venimos preparados para esto, hermano, tío Fue al suelo, mordo Sí, tengo que decirte que sí Me podí haber tirado el suelo y aguantado Pero iba en plan a saco Hostia, hostia Me ha salido del juego Uff Tío, Pablo, mira Ha tirado la granada Y ha, literalmente Se ha tirado los pies, eh Y le ha tardado 3 segundos en explotar No man coña, eh Se complica, Pablo Se complica Se complica Se complica Se complica Ya tos No se complica Este muchacho ha matado Ha matado, que es lo peor No se complica Melo, soy buenísimo El buenísimo, Pablo Toma, buenísimo Ah, pues ahí era Hostia, tengo Tengo un saido para el pozo, eh Que sí Deja de piquear eso Que luego volamos Viene, viene aquí Viene aquí Mulo, 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 mulo Mulo, mulo No me mata Caron, dime aunque se han estado, eh Yo que sé, tío Te ha tocado, eh Lo mato a pipa Te da pie con un guantazo, Pablo Que te va a cagar Vale ¡Vamos! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Bye! ¡No! ¿A ese, tío? Va, 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 va Quítamelo, quita ¡Es mío! ¡Noooo! ¡Tú! ¡Matea el COVID, Pablo! Tío Me ha quitado Joder Me ha quitado el ace, bro Era tu ace Mira, tío Madre mía, tío Ahora mismo, eh Si me vieras estaría llorando, tío O sea, me venía llorando Una sucia rata de campo, bro Actualmente estoy llorando, Pablo 12 kill, tío 12 kill, tío Estás en el pozo, hombre No te escucho, tío No te escucho Qué pena Estoy llorando, Pablo Lo siento mucho, eh, tío Me ha dado mucha pena Haberte quitado el ace, la verdad Hostia 26 minutos de partida Ya ves Iba a ser una partida de cortina No sé qué Ahora, íbamos 3-0 Nos han pegado Porque teníamos aquí Una máquina, pues Trasi Ah, claro, es que no puede 10.400 de pie, WTF Vale, dime Que ahora me lo entro de una Eh... Vale, tenemos una al fondo En taquillas Perfecto Buah, se complicó Madre mía, Pablo Está todo placado de alambres y minas ¿En serio, bro? Sí, sí, sí Pues... Abandonamos 13 y 14 No, no Se mete Entramos No, no, no No, no No, no, no Pero, pero... ¡Hostia! No, que hay una mira ahí, bro Que no, que no, que no Está reforzado Que no, que no, que no Slenderman is coming Mira, esta mira El Pablo va a romper No, no Voy yo por atrás Pusear vosotros Está abierta, vale, la mira Perfecto Haced lo de vosotros por ahí Vale De momento tenemos un montón de gente aquí, eh Tienes una meluce, vale Bro, y me pusea, tío Pues nada, tío Ah Pues muy bien Pues muy bien Pues está perfecto a los amigos Va, me iba a apostar, pero no Madre mía, el de besos Mi gente, no se ha podido No se ha podido, primo Dios Está complicadamente, digo, eh Con el que el amigo... ¿Se ha ido ya? No, todavía Lo peor que tiene menos ping Cuando no está haciendo nada Y cuando eso Fue adentro de spring De spring El spring es el que llevaba yo, eh Ayer en la película Un placer VLSC Nuevo siguiente video Adiós